El espacio en los patios de la terminal de transporte se quedó corto para ubicar las más de mil motocicletas entre colombianas y venezolanas que por diferentes motivos fueron inmovilizadas. En este momento el parque aéreo, la terminal de transporte, donde se encuentran los vehículos inmovilizados por situaciones de tránsito, infracciones al Código Nacional de Tránsito, el vehículo se encuentra colapsado. Nosotros durante los últimos cuatro meses hemos recibido prácticamente el 50% de las motos que habían antes aquí. Hoy estamos más o menos en unas 1.400 motocicletas, de las cuales casi 200 motos venezolanas entraron en los últimos cuatro meses después de la muerte de Cristian Angarita. Hubo muchos operativos por parte de la policía frente a los vehículos venezolanos y entró una gran cantidad de estos. Adicionalmente, pues la gente que tiene una moto colombiana y por X o por Y infracción y le sale muy costoso venir a sacar la moto, pues prefieren dejarlas. En este momento una moto en el mercado se consigue en un millón de pesos, por decirlo así. Entonces la gente está optando por abandonar los vehículos aquí en la terminal de transportes. La ley de patios que rige la terminal de transportes en Ocaña establece qué hacer con los vehículos que tienen más de un año de estar inmovilizados. Los vehículos que tienen más de un año, ya nosotros tenemos el censo, la identificación plena de estos vehículos, van a pasar a la Secretaría de Tránsito en un listado para que la Secretaría de Tránsito los declare en estado de abandono. Vehículos que tengan más de un año y el propietario o el tenedor de la moto o del carro no venga a subsanar la falta, estos vehículos son declarados en estado de abandono y se inicia un proceso de remate o chatarrización. El problema es que ese proceso demora más de un año, porque la Secretaría, la única que lo puede hacer es la Secretaría de Movilidad de Tránsito, tiene que pedir permiso al consejo, un perito tiene que venir a evaluar los vehículos, hay que desvincularlos de las Secretarías de Tránsito donde están matriculadas y eso es lo que genera la demora. Como eso es tan demorado, nosotros en este momento estamos optando porque esos vehículos que tengan más de dos años, tres años de estar aquí una moto que tenga un año, nos debe cinco millones de parqueaderos. Ya si son dos años, pues la cuenta va subiendo. Entonces, esos vehículos que están desde enero del 2017 hacia atrás, ya nosotros optamos por arrumarlos, que es lo que se ve aquí en la parte de atrás, porque no tenemos espacio. Y si una persona que tiene una moto de dos años y medio, tres años, viene a sacarla, pagando la técnico mecánica, que son casi 200 mil pesos, pagando un seguro que está por los 500, pagando el comparendo que puede estar alrededor de los 800 mil pesos hoy, adicionalmente tiene que cancelar el valor de parqueadero. Entonces, la idea es que esas personas, pues prácticamente, el que tiene una moto de enero del 2017 hacia atrás, pues ya la dejó abandonada aquí y esa moto va para el proceso de chatarrización. Por directivas, desde la Junta de Terminal de Transportes ya se realizó un censo y se pondrá un funcionario al servicio de la Secretaría de Movilidad para que realice ese trabajo. Y ellos pueden ir haciendo la parte del proceso. El proceso, la idea es iniciarlo este año, vamos a ver si se logra terminar, pero si no se termina ya nosotros optamos porque todos esos vehículos se van a arrumar para poder ganar espacio, porque en este momento las camabajas están llegando llenas, diariamente llegan dos, tres camabajas con 15, 12 vehículos, que al día nos representan de 25 a 30 motos nuevas en el parqueadero, y las cuales la mitad se van y la mitad se está quedando. Entonces, nosotros en esa situación de que entra tanto vehículo diariamente a la terminal, nos toca abrir espacio. No podemos ir a guardar las motos en otro sitio, en otra bodega, porque eso genera más costos de los que ya tenemos aquí. Entonces, la última opción es arrumarlos, esperar la chatarrización, y lo que se pueda vender, que lo puede hacer la Secretaría de Tránsito, para que lo vuelvan a matricular, pues vuelve y sale a matrícula, porque serán muy pocas porque las motos en un año estar al sol y al agua se deterioran mucho. Pero la idea es que esto se va para chatarrización, no hay más nada que hacer. En cuanto a las motocicletas de placa venezolana, las mismas no pueden entrar en el proceso de chatarrización, porque los trámites son diferentes a las colombianas, por lo que seguirán colapsando el espacio de los patios en la terminal de transportes. El consejo es mantener los documentos al día, y respetar todas las señales de tránsito, para evitar que la motocicleta llegue a este lugar. ¡Suscríbete al canal!